Música Música Así como te sigue ahí Como te digo que tienes que ir Vamos al 80 80 Es práctica Es práctica Ah, viejísimo Sí, viejísimo Ahí se conectó Sí, ahí un poquito de lago Sí, sí Alguien debe estar entrando Menos 55 en el compensador Sabes que uno de los pilotos Real Decía eso Que veía a los líderes de la escuadrilla Por el chorro del agua que dejaban Claro Asumo Son rápidos Sí Son rápidos Asumo que estás adelante Pero igual ya te perdí No importa Sí, sí, voy adelante Yo tengo un X52 Ahí te di de vuelta Te di porque levantaste Sí Un Styx Un Styx No, no, no El... Va, es el joystick con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Sí, sí Con la panaca de gas Lo compré hace años Trasmáter No, no es un sistema Trasmatter Es otra cosa Ahora está ZITEK Pero está el mismo Pero en negro Que es el mismo modelo Pero en negro Pero un poquito más de botón Ah, yo también lo tuve, muy buen joystick Es duro, aparte sirve para hacer maniobras bruscas Me gusta ese joystick Me acuerdo los combates de la segunda guerra Los ganaba con ese joystick Fui para la izquierda, si, creo el 090 Entramos justo a la bahía Uy, se me ha metido el perro en la bañera Ahí tengo uno al frente Hasta acá cualquiera, eh Bueno Si vos lo decís Ah, la mierda Me ha metido, me ha metido Me ha metido, me ha metido Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no